Diccionario. Arroba diccionario. Abrazando se refiere al acto de envolver o estrechar con los brazos a otra persona o cosa, generalmente como una expresión de afecto, cariño o bienvenida. Este término implica una acción física que simboliza cercanía emocional, apoyo o conexión entre individuos. Además de su significado literal, abrazando también puede emplearse en un sentido figurado para describir la adopción de ideas, valores o conceptos, sugiriendo una aceptación o asimilación de estos en la vida de una persona. En ambos casos, la acción de abrazar refleja un deseo de cercanía y conexión, ya sea física o emocional.